Noticia de última hora, se ha confirmado la muerte de Ericka Briones Pérez, presidenta municipal de Villa de Reyes, en la mañana de este jueves 6 de octubre del 2022, mientras se trasladaba a un evento programado en su agenda. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Antes de continuar te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Ericka Briones, nació el 28 de julio de 1981. Durante su vida estudió la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Años más tarde en 2018, ganó el puesto como presidenta de Villa de Reyes en unas elecciones. Durante su mandato consolidó impulsó el turismo, el mercado interno, y colaboró con la atracción de inversiones entre otras cosas. El lamentable incidente sucedió en la mañana de este jueves 6 de octubre del 2022, en el libramiento poniente a Villa de Arriaga a la altura de la comunidad El Mezquite, en una curva en el kilómetro 55. Según los medios, la camioneta en la que se transportaba fue embestida por un tráiler, haciendo que esta cayese hacia un barranco, en donde lamentablemente muere Ericka Briones junto a sus dos escoltas. La muerte de la funcionaria fue confirmada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Hoy perdimos en un accidente automovilístico a una gran mujer, una gran amiga y compañera de años de lucha. Descanse en paz, Ericka Briones, presidenta municipal de Villa de Reyes, escribió el mandatario estatal en Facebook. Se van a hacer los estudios para saber si el chofer se quedó dormido o en qué momento se sale de control el tráiler. ¿Qué impacta la camioneta y la camioneta sale a un voladero? Dijo el gobernador durante una rápida entrevista con medios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.